Nosotros tenemos en el sistema educativo efectivamente un sistema de educación pública y privada, las causas que efectivamente pueden establecer de procesos de cambio cualitativo de la educación pública privada tiene varias aristas, una tiene que ver con sustentabilidad en las fuentes de trabajo, mejoramiento en el poder adquisitivo del salario, otras preferencias por parte de los padres de los alumnos, esa es una cuestión. En segundo lugar, efectivamente puede incidir la existencia de medidas de acción directa por parte de los gremios que pueden eventualmente incidir en las decisiones de los padres. En tercer lugar, en muchas administraciones provinciales ocurre lo que tiene que ver con su organización, se denominan unidades educativas privadas, web, unidades educativas privadas, pero en definitiva es un sistema de financiamiento por parte del Estado, tanto en materia de infraestructura del ICIA como del aporte de recursos para los salarios de los trabajadores docentes y también del personal no docente. En consecuencia, son escuelas públicas pero que figuran como unidades educativas privadas, esto también distorsiona la interpretación objetiva de las cifras. En cuarto lugar, uno puede observar que hay menor tasa de nacimiento y eso tiene un impacto demográfico en las personas de 6 a 12 años, desde el punto de vista de reducción también de matrícula en tendencia. Pero lo que es importante remarcar es que la República Argentina tiene una tasa de escolarización casi universal, con una tendencia a la universalización en salas de 5 y el esfuerzo en términos de metas para que la obligatoriedad de salas de 4 también tienda a la universalización en los próximos años.